Hace unos días estuvimos visitando el Centro de Mayores de Duque de la Victoria. Esto entra dentro de las visitas que estamos haciendo a todos los centros de mayores del Ayuntamiento de Córdoba porque queremos reunirnos y nos estamos reuniendo con las juntas de gobierno para evaluar con ellos el funcionamiento de los centros y para analizar también el papel que está haciendo el Ayuntamiento y ver con la junta de gobierno del centro si lo que estamos haciendo es eficaz, si hay que mejorar, lo que hay que cambiar y escuchar las diferentes propuestas que nos tienen que hacer. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos con la junta de gobierno del Duque de la Victoria. Decir también que esto lo estamos haciendo ahora porque durante los primeros meses de este equipo de gobierno estuvimos luchando para salvar a los centros de mayores porque como ya sabéis la reforma local aprobada por el gobierno del Partido Popular empujaba a su desaparición. Gracias al trabajo de los funcionarios conseguimos encontrar los resquicios legales que no han permitido mantener a los 14 centros de mayores de Córdoba. no ha habido que cerrar ninguno y ahora lo que toca es continuar luchando con ellos para mejorarlos, potenciarlos y esto solo podemos hacerlo con la participación de los mayores y de las juntas de gobierno que son quienes representan a estos mayores en los diferentes centros.